Quiero usar un solo perfume para todos los días, aquí estoy, hay diferentes opciones. Si quieres proyectar si te madurez, ya estás trabajando o en la universidad, este perfume es una verdadera maravilla. No por nada sigue funcionando, tiene toronja, tiene madera, tiene ámbar y tiene un poquito de incienso. Si quieres una opción un poquito más económica y quieres oler simplemente como un hombre limpio, así limpio de camisa blanca, este de Zara, no te puedes equivocar. Una familia un poquito más de juvenil, esta de Coach es una verdadera maravilla. Para la universidad, para la escuela, te van a llenar de cumplidos cuando uses este. Aparte miren que linda botella. Chécate este perfume porque tiene el típico ADN azul, ya sabes, como limpio, marino, fresco, pero con muchísima lavanda, lo cual hace que huelas muy sexy. Aparte vean que padre botella. Si miran la primera que te mostré, este es un perfume versátil, pero un poquito más maduro. Si estás trabajando en la universidad, si quieres oler juvenil, pero no quieres oler así como muy gritón, este de Ferragamo está muy bueno.